Apaga las luces, acomódate y, si puedes, ponte audífonos, porque esta historia merece ser escuchada con atención. Esta noche te contaré sobre una mujer que algunos dicen haber visto en la carretera, una figura que aparece cuando menos lo esperas. Esto no es solo una leyenda, varios han jurado haberla visto, y después de esa noche, jamás volvieron a ser los mismos. Aquí comienza la historia de la mujer en la carretera. En una vieja carretera que serpentea entre las montañas y los bosques del centro de México, hay un tramo al que los lugareños llaman la Curva de las Almas. Es una zona envuelta en neblina casi todas las noches y, desde hace décadas, es conocida por la cantidad de accidentes extraños que allí ocurren. Los habitantes del pueblo cercano aseguran que esa carretera está maldita y que muchos de los que se accidentan nunca son hallados, como si la carretera misma los devorara. Pero hay una historia en particular que todos recuerdan, un relato que se cuenta entre susurros y con miedo. Es la historia de María. Hace más de 20 años, María era una mujer joven, de cabello negro y largo, con una sonrisa cálida y unos ojos que parecían contener una mezcla de tristeza y esperanza. Ella vivía con su esposo y su pequeño hijo, Santiago, en una casita en las afueras del pueblo. A pesar de las dificultades económicas, María siempre soñaba con ver a su hijo crecer y ofrecerle un mejor futuro. Su esposo, un hombre trabajador pero algo descuidado, prometía constantemente que las cosas mejorarían, pero en realidad poco cambiaba. Una noche de octubre, decidieron visitar a la familia de María en el pueblo para celebrar el cumpleaños de su madre. Fue una reunión animada, con risas, abrazos y comida caliente. Santiago jugaba con sus primos y corría por el jardín, mientras que María y su esposo compartían la cena. Cuando finalmente se despidieron, la noche ya era avanzada. María no quería regresar tan tarde, pues sabía que la carretera era peligrosa, pero su esposo insistió. No pasa nada, además, que podría salir mal, le dijo con confianza. Esa noche estaba particularmente oscura. La luna apenas asomaba entre las nubes y una densa niebla cubría la carretera. María, en el asiento del copiloto, abrazaba a Santiago, que dormía sobre sus piernas. Cada tanto miraba por la ventana y sentía un escalofrío que no lograba entender. Su esposo trataba de mantenerse concentrado, aunque la visibilidad era casi nula. Al llegar a la curva más pronunciada de la carretera, algo terrible sucedió. Un destello apareció frente a ellos. Su esposo intentó frenar, pero el coche patinó sobre el pavimento húmedo. Las llantas resbalaron, el auto giró varias veces y se salió de la carretera. Todo se volvió un caos de gritos, ruido de metales chocando y el horrible sonido de cristales ronciéndose. Cuando el auto finalmente se detuvo, lo único que quedó fue el silencio. Horas después, al amanecer, los rescatistas encontraron el coche destrozado en el fondo de un barranco. El esposo y el pequeño Santiago estaban allí, sin vida. Pero María no estaba. Su cuerpo no se encontró en ninguna parte. Los rescatistas buscaron por días, recorriendo el bosque y los alrededores del barranco, pero fue en vano. María había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, la gente comenzó a decir que su espíritu no había encontrado descanso y que por eso, ella sigue apareciéndose en esa misma curva de la carretera. Los primeros en ver a la mujer fueron conductores de la zona. Durante las noches de niebla, cuando las luces de los autos apenas iluminaban unos metros delante, algunos choferes dijeron haber visto a una mujer caminando al borde de la carretera, vestida de blanco, con el cabello oscuro cubriéndole el rostro y moviéndose lentamente, como perdida. Lo más extraño era que, al pasar junto a ella, parecían sentir una presencia en el asiento trasero, aunque no vieran a nadie. Pocos años después de la desaparición de María, un taxista de nombre Miguel decidió atravesar esa carretera durante la madrugada, justo después de dejar a unos pasajeros en una fiesta del pueblo. No era común que él tomara ese camino, ya que siempre había sentido un profundo temor hacia las historias que se contaban sobre la curva, pero aquella noche estaba agotado y deseaba llegar lo más rápido posible a casa. Al entrar en la zona de neblina, Miguel sintió como la temperatura descendía de repente y el silencio se hizo profundo. Miró a ambos lados, buscando alguna señal de vida, pero no había nadie. De pronto, una figura apareció a unos metros adelante, justo al borde de la carretera. Era una mujer, caminando despacio, con el cabello negro cubriéndole la cara y un vestido blanco manchado de lodo. Miguel frenó instintivamente, asustado. La mujer levantó la cabeza y, aunque su rostro estaba cubierto de sombras, él sintió su mirada fija. Parecía estar sufriendo y su boca apenas se movía. Sin saber por qué, Miguel bajó la ventanilla y escuchó una voz suave, casi un lamento, ¿has visto a mi hijo? El taxista, paralizado por el terror, miró hacia el asiento trasero y, por un instante, le pareció ver a un niño pequeño, con los mismos ojos tristes de la mujer, que lo miraba en silencio. Sin esperar más, Miguel arrancó el coche y pisó el acelerador, dejando atrás la figura. Cuando llegó a casa esa noche, temblaba y no pudo dormir, pero sabía que no volvería a tomar aquella carretera nunca más. La historia de Miguel se expandió rápidamente y muchos otros comenzaron a reportar avistamientos similares. Algunos decían que la mujer los había seguido hasta sus hogares, que habían escuchado sus lamentos en sus propias puertas, pidiendo ver a su hijo. Otros aseguraban que al mirarla directamente, sentían una tristeza tan profunda que les costaba respirar, como si el dolor de la mujer se apoderara de ellos. Un caso particularmente escalofriante fue el de un hombre llamado Héctor, que era conocido por trabajar hasta tarde y regresar a casa en su motocicleta. Héctor siempre se había burlado de las historias sobre la carretera y de la leyenda de la mujer. Decía que todo era una invención para asustar a los más crédulos. Pero una noche de invierno, mientras regresaba por esa misma ruta, comenzó a escuchar una extraña melodía, como una nana que venía de algún lugar. Al detenerse para investigar, sintió un escalofrío y, al voltear, la vio, la mujer estaba parada en medio de la carretera, mirándolo fijamente con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. Héctor intentó arrancar su moto, pero esta no respondía. Los minutos pasaron y la figura avanzaba lentamente hacia él. Cuando finalmente logró encender el motor, aceleró a toda velocidad, sin atreverse a mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, escuchó una voz suave en la oscuridad de su cuarto que decía, ¿has visto a mi hijo? Héctor no pudo volver a dormir tranquilo. Desde entonces, cada noche, siente una presencia junto a su cama, y a veces, entre sueños, escucha el lamento de una mujer que parece estar buscándolo. Dicen que quienes ven a la mujer en la carretera no vuelven a ser los mismos. Ella carga consigo un dolor tan profundo que se convierte en una maldición para quienes la cruzan en el camino. Cada noche, la figura de María sigue caminando por la curva de las almas, buscando a su hijo entre los conductores que pasan, esperando que alguien la lleve hasta él. Así que, la próxima vez que te encuentres en una carretera desierta, ten cuidado, porque nunca sabes si esa figura a la distancia es alguien real, o si es el espíritu de María, atrapada para siempre en esa curva maldita. No te detengas. No escuches su voz. Y, sobre todo, no la mires a los ojos, o podrías quedarte atrapado en su dolor para siempre. Gracias por escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo relato de terror.